Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En la mañana del sábado 5 de noviembre, un equipo internacional de científicos planetarios se despertó con gran deleite y sorpresa con las primeras imágenes del web de la luna más grande de Saturno, Titán. El investigador principal, Cono Nixon, y otros en el equipo del programa de observación que usan el web para investigar la atmósfera y el clima de Titán, describen sus reacciones iniciales al ver los datos y el blog de la NASA del web los compartió con nosotros. Así que recordemos que Titán es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa y también es el único cuerpo planetario, además de la Tierra, que actualmente tiene ríos, lagos y mares. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, el líquido en la superficie de Titán está compuesto de hidrocarburos, incluidos metano y etano, no de agua, y su atmósfera está llena de una espesa neblina que oscurece la luz visible que se refleja en la superficie. Así que, bueno, al comparar ambas imágenes que estamos viendo aquí, capturadas por la cámara de infrarrojo cercano del web, la NIRCAM, pronto el equipo confirmó que un punto brillante visible en el hemisferio norte de Titán era, de hecho, una gran nube, y no mucho después notaron una segunda nube. La detección de nubes, como ellos mismos lo dicen, es emocionante porque valida las predicciones de larga data de los modelos informáticos sobre el clima de Titán, que las nubes se formarían fácilmente en el hemisferio norte medio durante el final del verano, porque ese es el momento cuando el sol justamente calienta la superficie. Y dicen ellos que se dieron cuenta de que era importante averiguar si las nubes se movían o cambiaban de forma, lo que podría revelar información sobre el flujo de aire en la atmósfera de Titán. Así que se comunicaron con sus colegas para solicitar observaciones de seguimiento utilizando otro gran telescopio en tierra esta vez, que es el observatorio que está en Hawái. Y las observaciones, dicen ellos, fueron un éxito. La idea era sondear Titán desde su estratosfera hasta la superficie para intentar atrapar esas nubes que vieron con el web. A ellos les preocupaba que las nubes hubieran desaparecido cuando miraron a Titán dos días después con el Kek, pero para nuestro deleite, dicen había nubes en las mismas posiciones que parecían haber cambiado de forma. Claro, no pudieron hacer un seguimiento con el web porque obviamente el telescopio cada día es usado por otro equipo, ¿no? Después de obtener los datos de Kek, recurrimos, dicen expertos en modelos atmosféricos para que nos ayudaran a interpretarlos. Uno de esos expertos, Juan Lora de la Universidad de Yale, comentó que era muy emocionante. Me alegra que estemos viendo esto ya que hemos estado pronosticando una buena cantidad de actividad de nubes para esta temporada. No podemos estar seguros de que las nubes del 4 y 6 de noviembre sean las mismas nubes, pero son una confirmación, sí, de los patrones climáticos estacionales que hay en la luna de Saturno. El equipo también recolectó espectros con el espectrógrafo que tiene, que es el NIRSPEC, que nos brinda acceso, por supuesto, a muchas longitudes de onda que están bloqueadas para los telescopios terrestres y para el Kek también, obviamente porque el Kek está en tierra, así que la atmósfera terrestre absorbe todo esto. Esos datos aún se están analizando y les van a permitir investigar realmente la composición de la atmósfera interior y la superficie del Titán de una manera que ni siquiera, a ver, la nave espacial casi ni pudo porque no tenía este tipo de detectores y aprender más sobre qué está causando la característica brillante que se ve sobre el polo sur. Ellos esperan más datos de Titán, de la NIRCA-MINIRSPEC, así como también los primeros datos de la MIRI del web. En mayo o junio del año próximo, los datos de MIRI van a revelar una parte aún mayor del espectro de Titán, incluidas algunas longitudes de onda que hasta el momento nunca se han visto y eso, en definitiva, nos va a dar información sobre los gases complejos en la atmósfera de Titán, así como pistas cruciales para descifrar por qué Titán es la única luna del Sistema Solar con una atmósfera densa. Así que me parece importante la primera vez que el telescopio espacial web observa una luna de Saturno realmente tan importante como Titán, posiblemente la luna más intrigante y fascinante que hay en el Sistema Solar, ya que, como dijimos, es la única que tiene atmósfera. Obviamente que todavía esto no ha sido discutido ni presentado ante pares, son datos preliminares, en la medida que haya más información la compartiré con todos ustedes. Gracias y hasta el próximo reporte.